Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? En este miércoles ya mitad de semana. Soy Carlos Lóbanos y le invito para que me acompañe durante los próximos 60 minutos. Aquí en este su espacio informativo C7 Noticias al momento. Sin más comenzamos con la información con un adelanto de la información que le tenemos preparada. Miren, verificó este miércoles por la madrugada la Secretaría de Movilidad a taxis que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara. Reportan saldo de 124 procedimientos, 28 vehículos retenidos por irregularidades y 92 folios por falta de documentación. Penas alternas, la solución para reducir la sobrepoblación en centros carcelarios. La industria joyera de Jalisco se enfila a cerrar el año con cifras positivas en la última edición anual de Expo Joya, en la que esperan la presencia de por lo menos 15 mil compradores. Miren, están listos los bienevales del ciclo B con todo y logística de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para agilizar la entrega a partir del 10 de agosto en los 28 módulos. Le tendremos todos los detalles. Y sin contratiempos, los adultos mayores reciben el apoyo económico del programa de pensión de la sede Sol Jalisco. El programa de pensión para adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco no tiene retraso en la entrega de apoyos económicos bimestrales de 1.160 pesos por beneficiado, informó el coordinador operativo del programa, Gabriel González Sánchez. Dijo que hay confusión de los beneficiados porque desconocen qué día se les va a depositar a través de su tarjeta bancaria. En Jalisco estamos pagando lo que es julio-agosto, el bimestre julio-agosto, en el cual a los adultos mayores les está llegando el pago correspondiente. Solamente que lo que existe como tal, la tarjeta bancaria, que es la Banamex Transfer, mandamos nosotros a los adultos mayores a partir del 16 para que revisen el cajero y puedan sacar su pago. correspondiente o el día 31 de agosto. Actualmente en Jalisco se está depositando sus pagos correspondientes a los adultos mayores, no llevamos ningún atraso. Señaló que en Jalisco son 370 mil los adultos mayores inscritos a este programa para ser acreedor al beneficio. Deben cumplir con los siguientes requisitos. Cumplir los 65 años, credencial para votar, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad menor de tres meses y no contar con ninguna pensión. Con estos documentos presentarse a una de las 20 ventanillas que se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara, que se pueden consultar en la página www.cdesol.gov.mx o comunicarse al 3616-6670 ext. 41-315. Con imágenes de José Luis García, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Precisamente los beneficiarios. Y en esta situación, el titular de CEDIS, Miguel Castro Reynoso, informó que la entrega para este ciclo B, este segundo semestre del 2015, la entrega de bien evales, se hará en dos etapas. Una exclusiva para las personas adultos mayores y personas con alguna discapacidad, del 10 al 22 de agosto. Y la segunda etapa será del 25 de agosto al 25 de septiembre, donde se atenderá solamente a los estudiantes. Esto se hará en estos 28 módulos que se colocaron estratégicamente en la zona metropolitana, además de otros en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Estos centros incluyen, estos módulos incluyen centros de atención dos veces más grandes de los que ya conocidos. Además, se dispondrá de cinco veces más personal y orientadores. Estas personas estarán capacitadas precisamente para orientar a todo el ciudadano que se acerque a ser beneficiario de este bien evales para que no le haga falta algún documento y no tenga que perder posiblemente hasta tres o cuatro horas de fila y llegar y que por algún documento pues tenga que darse la vuelta. Así es que con esto pretenden agilizar este tipo de situaciones que sea menos el tiempo de espera con este número de módulos, además de los orientadores y el incremento de personal para atender a los beneficiarios. Cabe resaltar que este ciclo anterior se benefició a 145 mil 686 estudiantes y 41 mil 366 adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Esta vez no se amplió el registro por cuestión presupuestal y además también la CEDIS, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, pretende a través de las redes sociales pues hacerse de los comentarios, de las quejas o de las dudas de los usuarios. Así es que tiene a disposición ya esta cuenta en Twitter, arroba bienevalesjal y en Facebook usted puede localizar esta página como bienevales y además hay una línea telefónica para cualquier duda, 01800 1614 476, Carlos. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por tu reporte y ya lo escuchó, si usted desea ir por estos bienevales, evítese las dobles filas, lleves el documento completo y acuda a cualquiera de estos módulos que ya están habilitados. Gracias, Luis Alberto, por tu reporte. Mire, la Secretaría de Movilidad realizó durante la madrugada de este miércoles un operativo para verificar el estado que guardan los taxis que circulan actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara. En total, realizaron 124 procedimientos y de ellos 28 vehículos fueron detenidos por encontrar irregularidades. También se levantaron 92 folios por falta de documentación, entre ellos la licencia de conducir, a algunos les faltaba, a otros pues otros la tenían vencida. También la tarjeta de circulación. El comisionario de la Policía Vial, Francisco Poe Morales, detalló, el comisario de la Policía Vial, detalló que en lo que va del año se han aplicado 6,591 multas y enviado 305 taxis al corralón por diversas infracciones. Adelantó que estos operativos continuarán. Y es momento de enlazarnos con Eduardo González, que ya se encuentra recorriendo las calles y las avenidas de la metrópoli, para que nos diga dónde hay y dónde no hay tráfico vehicular en estos momentos. Eduardo, buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, muy buenas tardes, gusto saludarles, pues informarle en estos momentos lo que es Avenida Américas, presenta carga vehicular en ambos sentidos, justamente las laterales de Américas, entre lo que viene siendo Circunvalación hasta Pablo Neruda. Encontramos una realidad algo saturada, para que nos tomen en cuenta los dos sentidos de esta arteria, si va hacia la zona de Avenida Patria o viene de esa zona, hay tráfico de regular a cargado. También carriles centrales presentan algo de carga vehicular, esto prácticamente hasta la zona de José María Vigil, el cruce con José María Vigil, es donde se presenta mayor carga de vehículos. Informarle a todos los amigos automovilistas, el último reporte por parte de semáforos, los semáforos que tenemos apagados, es justamente en Ávila Camacho y San Jorge, Tabachines y Periférico, José María Narváez y Santo Tomás, Felipe Ángeles y Santa Clemencia, así como en Periférico y San Julián, para que lo tome en cuenta si usted circula por este punto. Es el reporte, bueno, tenemos ya de momento Mariano Otero a la altura de donde se encuentra la Codac, también hay apagado el semáforo para que lo tome en cuenta. Es el reporte, muy buenas tardes. Muy bien, gracias Eduardo por tu reporte, ya lo escuchó, por dónde sí pasar y por dónde no, y dónde hay que tomar alguna ruta alterna por los semáforos apagados. Mire, vecinos de la colonia La Paz reportan árboles que son un riesgo para la población. Árboles viejos y con una altura de aproximadamente 30 metros pueden caer sobre las personas, viviendas o carros de un momento a otro, advierten vecinos de la colonia La Paz en Guadalajara. María Isabel Chávez, Juan Moreno y Olga Manjarres indican que los árboles son un peligro, ya que sus raíces están sobre el camellón de la avenida Río Nilo, entre las calles Tejedores y Chamizal. Se peligra, pues porque pasa gente, carros y todo eso, pues hace mal, hasta la vida pierde. Oiga, ¿y usted qué le pide a las autoridades? Pues a ver si vienen y hacen eso, esa amabilidad de quitar lo que nos sirva. Pues ya tiene más de como cuatro o cinco años que todos los árboles se han estado cayendo y ahorita quedan estos dos y es la pura raíz que está sobre el camellón y hay el riesgo que se le caiga algún carro o que se le caiga la vivienda de aquel lado. Con cualquier llovizna o un viento fuerte hay el riesgo que le vaya a pasar pues un accidente. Ya están muy secos, ya casi sin vida y cuando se reblandece mucho la tierra me ha tocado ver que se levantan y caen sobre los carros, a veces hasta sobre las personas. Por su parte, el área de parques y jardines de la Secretaría de Medio Ambiente de Guadalajara informó que atenderá el reporte de los vecinos a la brevedad para evitar algún accidente. Con imágenes de José Luis García, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y vecinos de la colonia La Duraznera en San Pedro Tlaquepaque piden apoyo de las autoridades para acabar con los malos olores que provocan las aguas negras que corren prácticamente por las calles. Este cochinero ya tiene más de tres meses soportando infecciones, tenemos nuestros hijos enfermos, toda la familia está enferma, dormimos con el olor y comemos con el olor. Así es que esto no es justo, yo quiero una solución inmediata para esto porque ya no es un día ni son dos, son varios meses. Así como la señora Teresa González, 200 familias más de la colonia La Duraznera en San Pedro Tlaquepaque, tienen que soportar día a día los malos olores que provienen de las calles, ya que por ellas corre un río de aguas negras. Los habitantes de la zona indicaron que todo se origina en la colonia Los Órganos, ya que al parecer hay una tubería rota, señaló la señora Irma Macías. Tanto como dolores de cabeza por el olor de esta agua, dolores de cabeza, hay muchos niños ya enfermos con diarrea, vómito, señoras que tienen granos, si yo le contara hasta dónde, a lo mejor ni me la creería. Agregó que para evitar que el agua siga corriendo en la vía pública, optaron por hacer una barrera con tierra y destapar también una alcantarilla en el cruce de las calles Rosario y Españoles. Mi esposo y niñas de aquí que me ayudaron y yo, fue desviarla porque toda esta corre por la calle Biblia, toda, es un cochinero de agua. ¿Qué hicieron aquí en este punto? Ayer lo único que hicimos fue llenar costales de arena, tapar ese conducto de ahí y destapar la alcantarilla. Agregan que de no ser escuchadas sus peticiones, ya sea por el CIAPA o por las autoridades municipales, realizarán una manifestación sobre el periférico, indicó Marta Carrillo, la representante de Colonos. Nosotros estamos pensando en hacer, o este, vamos a cerrar el periférico para ver si así las autoridades nos hacen caso. El plantón es de poner carros, camionetas, carros, porque estamos muy molestos, porque esto, o sea, nos enferma. Con imágenes de José Luis García, Carlos Nuevanos, C7 Noticias. Ahí está pues el llamado para las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto, porque, bueno, estuvimos en esa zona y la verdad el olor sí es bastante fuerte y ya llevan tres meses con esta situación. Mire, este miércoles el volcán El Colima despertó con dos exhalaciones. La primera de mil metros de altura, la segunda alcanzó los 2.500 metros con dirección al suroeste. Así lo informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que pide a la ciudadanía mantenerse al pendiente de los comunicados. Y aprueban en el Congreso de Jalisco la nueva Ley de Cambio Climático. Para frenar la contaminación y los abusos de empresarios y ciudadanos que deterioran el medio ambiente, Jalisco tiene por fin una herramienta jurídica para regular la cantidad de gases de efecto invernadero. Se trata de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, que fue aprobada por el Pleno del Congreso. Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. El diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Jesús Palos Baca, señaló que esta ley resultó de la fusión de varios dictámenes y define los criterios, instrumentos y órganos que servirán para aplicar políticas públicas que combatan al cambio climático. En los artículos ahí viene que sí se va a multar, sí se va a multar dependiendo a todas las, tanto las empresas y bueno, las empresas que incumplan y que no tengan bien, si están de alguna manera contaminando, pues hay que aplicar la ley, la ley como viene, el cambio climático. Y bueno, pues es una de las cosas más importantes porque bueno, pues no lo hacen y ahora sí se va a hacer con el cambio climático. Se trata de una ley de 136 artículos en la que se ordena a las empresas la generación y uso de energía renovable y que el transporte público también dé prioridad a este tipo de energía y la autoridad promueva y facilite el uso de medios de transporte no motorizados. También crea una comisión interinstitucional en la que los ayuntamientos estarán representados junto con otros entes públicos y universidades. También se crea el Fondo Ambiental Estatal para garantizar que cada año haya dinero para comprar terrenos que se convierten en reservas ecológicas y para financiar programas y políticas públicas que cuiden al medio ambiente. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Penas alternas es la solución para reducir la sobrepoblación en centros carcelarios. Una investigación especial de C7 Noticias que le presentaremos más adelante. Noticias al momento. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias al momento. Mire, en este momento le invito para que se comunique con nosotros, a cualquiera de nuestras dos líneas que ya tenemos a su disposición, para que participe en la rifa de este libro, este texto que ya ve en pantalla, con el título de Nuevas Voces de la Dramaturgia Jalisciense. Los teléfonos en el estudio son los siguientes, 3030-5357 y 3030-5358. Este ejemplar le recuerdo que lo estaremos entregando, rifando el próximo viernes, sin embargo tiene este día, mañana todavía para inscribirse, anotarse en la lista y participar para ser el posible ganador o ganadora de este texto. Mire, la industria joyera de Jalisco se enfila a cerrar el año con cifras positivas. La información nos la presenta a continuación a través de la línea telefónica. Eduardo Chávez, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a los auditores. Efectivamente, Carlos, viendo señal, lo refiere, y es que la expectativa de los industriales, al menos de la joyería, pues es que cerrarán este año con buenas cifras, y es que presentan ellos un crecimiento hasta el momento del 6%. Refiere que el presidente de la Cámara, Miguel Cotero, refiere precisamente que quedan dos eventos muy importantes para este sector. Uno es Expo Joya en octubre y otro más, las ventas de diciembre, las ventas navideñas. Ahí hay que se esperan ventas hasta, que incrementan hasta el 20%, tan solo en Expo Joya se espera la presencia de 15.000 compradores, lo que podría incrementar esta cifra que esperan de crecimiento del 6% para finales del 2015. Carlos, también aprovechando esta oportunidad de enlace, comentarte que platicamos con Juan Alonso Niño Cota, el líder de los industriales en todo el estado de Jalisco, él refiere que, pues, desgraciadamente el dólar ha estado afectando a empresas, sobre todo a las importadoras, como es el sector farmacéutico que no tiene insumos aquí en México, no pueden estar comprándole a las desarrolladoras de este país, por lo que tienen que estar importando esto, pues el dólar sabemos que ha fluctuado hasta los 17 pesos, y que esto precisamente afecta a este tipo de empresas, por lo que alguna refiere estarán, pues, atacando los precios, incluso ya hasta el consumidor. En estos momentos, y en un lapso de cinco meses, él refiere, las empresas, las industrias, aún están absorbiendo estos costos negativos, pero que en un lapso de un año podría estarse, permanecer este tipo de fluctuación del peso dólar, estaría afectando ya al precio, al consumidor, que son las personas en general, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu reporte, por esta información tan completa. Es momento de presentarle la cotización en este miércoles, en esta mitad de semana. El dólar cotiza a la compra en 16 pesos con 5 centavos, a la venta en 16 pesos con 65 centavos. El euro a la compra se ubica en los 17 pesos con 55 centavos y a la venta en 18 pesos con 11 centavos. La onza plata libertad a la compra está en los 200 pesos y a la venta en los 300 pesos. La onza oro libertad a la compra se ubica en los 17 mil 100 pesos y a la venta en los 18 mil 600 pesos. Por su parte, el centenario a la compra está en los 19 mil 800 pesos y a la venta en los 22 mil 600 pesos. Y estiman en creación de hasta 15 mil empleos formales en el Parque Industrial Colinas del Lago. El 18 de diciembre de 2013 se puso la primera piedra del Parque Industrial de Lagos de Moreno y a menos de dos años ya alberga 12 empresas, 6 alemanas y 6 japonesas, señaló el presidente municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Ahora cada empresa del rubro automotriz que viene interesado en el mercado norteamericano y quiere establecerse en México para comenzar las exportaciones o proveer alguna de las armadoras, forzosamente entre el estado de las ciudades que tiene que visitar ya está Lagos de Moreno. El presidente de Lagos de Moreno atribuye la pujanza industrial del municipio a la promoción del parque que hace el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, durante los viajes que realiza en México y en el extranjero. Dice que antes Hilao, León, Salamanca en Guanajuato y San Luis Potosí eran las ciudades que aprovechaban la conexión y el establecimiento de las grandes armadoras transnacionales de autos, pero ahora tan solo con las 12 firmas ya establecidas se prevé una creación de más de 10 mil empleos, más la derrame económica que todo eso implica. Vamos por 5 mil empleos formales y directos en los próximos 5 años y vamos en los próximos 10 años pues entre 10 mil y 15 mil empleos formales que se generen. El parque industrial tiene una capacidad para poder albergar ya en su momento cumbre de 40 a 45 empresas. El predio del parque industrial Colinas del Lago tiene una extensión de 284 hectáreas de las que 160 ya están urbanizadas. Con imágenes de Josué Torres, Eduardo Aristeo, Chávez y 7 Noticias. Y mire, reforzarán la seguridad en destinos turísticos para brindar más tranquilidad a los vacacionistas. Los detalles de esta información nos la presenta a continuación mi compañera Luyane Salazar. Luyane, adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde para ti del auditorio. Pues así es todo esto que mencionabas a raíz del accidente que sufrió una niña de 11 años de edad, cuando al caer de la conocida banana, pues desafortunadamente la lancha que remolcaba esta banana, pues le amputa sus pies a esta menor. Al respecto, pues hablamos con el secretario de Turismo de la entidad, quien nos adelantó que ya coadyuvarán con la Capitanía de Puerto en todos los destinos turísticos de playa con el fin de reforzar la seguridad y verificar que todas estas embarcaciones cuenten con los permisos y las acreditaciones para realizar este tipo de actividades recreativas y que incidentes tan lamentables como este no se vuelvan a repetir. señaló que destinos como Puerto Vallarta cuentan con la infraestructura médica para brindar las atenciones de primeros auxilios en caso de algún accidente, pero que sí estarán muy al pendiente de vigilar hotel por hotel, que cuenten con las medidas de seguridad, que cuenten con personal que pueda dar los primeros auxilios y también estarán coordinados con la Secretaría de Salud para que en caso de algún incidente que requiera traslado aéreo como ocurrió con esta niña, pues se pueda prestar de inmediato porque ya son minutos vitales para la vida de las personas. También nos dimos a la tarea de hablar con el Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Janik Nordin, y bueno, él nos decía que durante esta temporada vacacional también trabajarán muy de cerca con los hoteles y con los centros de salud para precisamente estar muy alerta y prestarles la atención médica a los visitantes, a los turistas en caso de cualquier emergencia, Carlos. Muy bien, Lleani, muchas gracias por tu reporte y bien por reforzar la seguridad en estos destinos turísticos. Es momento de conocer la información cultural. La cultura en breves. Los artistas alternativos que conforman el Multiforo Colectivo de Artes Indestructibles buscan demostrar que no solo hacen tatuajes, sino que su espacio de trabajo es también un taller de arte, abierto para todo aquel que quiera explorar. Explicó Lucas, mutante siniestro, artista de tatuaje. Yo reciclo desde muebles, todo eso está reciclado, realmente casi toda la tienda está reciclada, pues más bien lo que te encuentras en la calle. Yo puedo hacer desde muñecos de cámara de llantas, desde muñecos viejos lámparas, desde sillones, desde pues no lo sé, todo lo que se puede hacer. La onda es inyectarle a la gente que sea creativa. La Casa del Colectivo Artes Indestructibles está abierta de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días y en este horario cualquiera puede acudir a aprender a trabajar con su imaginación y materializarla en alguna pieza realizada a base de casi cualquier desecho, sin ningún costo. Su domicilio, Hidalgo 907, casi esquina con cruz verde. Un total de 41 reconocimientos fueron entregados en el décimo concurso nacional de la cerámica Tonayan 2015. Nueve artesanos de Michoacán resultaron ganadores en siete de las trece categorías. El galardón nacional lo recibió el artesano de Tonalá, Tomás Esparza León, con la obra Cántaro Plano. Representar lo que es Jalisco, lo que es Tonalá y lo que es México. Tiene una águila mexicana del siglo XVII, XVIII y tiene lo que es una águila mexicana en un maguey de tequila que es muy representativo de Jalisco. Otras de las categorías premiadas fue en barro bruñido, petatillo y canelo, artesano joven, cerámica en miniatura y contemporánea. Figura en arcilla, así como escultura en cerámica y galardón a la creatividad. Que lo recibió José Rafael López Díaz, originario de Tonalá, con la pieza Los guardianes de los elementos. Pues trata de los guardianes de los elementos, que vienen siendo los cuatro elementos y un quinto que sería el amor y se representa con un corazón ramificado, a la vez con una familia de artesanos de aquí de la comunidad. Jorge Arana, presidente municipal de Tonalá, informó que participaron 341 artesanos de los estados de Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Jalisco. 24 de los artesanos se hicieron acreedores a premios económicos, que en total sumaron más de 800 mil pesos. El cuarto concurso francés de fotografía a nivel internacional presenta en Guadalajara la serie ganadora, tan solo imagina que... del mexicano Omar Jiménez, quien participó con imágenes inspiradas en los Juegos del Mundo, tema del certamen en el 2014. La fotografía del tapatío de 21 años compitió con otras 134 propuestas de 66 países, dentro del concurso internacional de fotografía con sede en Francia, que este año tuvo como tema Clima-situación de emergencia. La obra de Omar Jiménez permanecerá expuesta hasta el 17 de agosto en López-Cotilla 1199, en las instalaciones de la Alianza Francesa. Mediante proceso de técnica de movimiento de danza contemporánea, se impartió durante una semana el taller Escena Física, por los coreógrafos y bailarines Vicente Silva y Alejandra Ramírez, que dio como resultado el montaje Momentum, donde los alumnos se convirtieron en intérpretes. La maestra Alejandra Ramírez habló de la conclusión del taller. Yo estoy realmente muy contenta. Los jóvenes se han comportado de manera súper participativa, han sido muy atentos, muy constantes, y creo que eso definitivamente va a tener resultados muy positivos para su vida profesional, y también va a generar en ellos, espero, esta inquietud por ser mejores intérpretes, mejores estudiantes y mejores profesionales del arte, de la danza, y que lleven el nombre del Estado a todas partes del mundo, porque creo que tienen el talento para hacerlo. De hecho, muchos de ellos estudian en Estados Unidos y en otros lugares, y creo que el proceso y el potencial que tienen es fantástico. El también miembro artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, Vicente Silva, dijo aportar a bailarines y artistas escénicos de Guadalajara un camino de procesos en la danza. Y agregó... Recapacitan y aprenden a discernir, a tomar decisiones propias, y sobre todo que nazca en ellos el interés de investigar, de crear su propio lenguaje. La función se realizó en el Foro de Arte y Cultura. La Secretaría de Cultura de Jalisco informa que está abierta la convocatoria del Premio Jalisco 2015, que tiene como objetivo reconocer y estimular a personas que se hayan distinguido en grado sobresaliente en los ámbitos humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y forestal. Cualquier persona o institución podrá presentar a los candidatos. Fecha límite el 28 de agosto, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas, en el despacho de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en el edificio Zaragoza, en los ingresos de Zaragoza número 244, entre Reforma y San Felipe, o Reforma 425, entre Zaragoza y Santa Mónica, en Guadalajara. Se realiza el Campamento para Jóvenes del Jalisco Jazz Festival, con la participación de 48 niños y 6 maestros de distintas orquestas de los municipios de Arandas, El Grullo, San Marcos, Tomatlán, Tonalá, Zapotitlán y Zapotiltíc. Los jóvenes que participan en el campamento tendrán una semana de preparación, en la que recibirán clases por parte de Saúl y Ernesto Ramos, dos músicos pertenecientes a la Big Band de la Ciudad de México, además de charlas con personalidades del jazz como Aaron Goldberg, Alan Derbez, Brian Lynch y David Douglas, entre otros. Y se presentan como ensamble en la estación San Juan de Dios del Tren Ligero, el 8 de agosto a las 17 horas, con entrada libre. La sobrepoblación en centros carcelarios, una investigación especial de C7 Noticias, que le presentaremos al regresar de la pausa. No le canto. Noticias al momento. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le recuerdo que estamos obsequiando un libro, un texto. Hoy estamos anotándolos y el próximo viernes diremos el nombre del ganador o de la ganadora de este texto que hay en pantalla. Nuevas voces de la dramaturgia jalisciense. Los teléfonos en el estudio ya listos para recibir sus comentarios, sus peticiones, pero también su inscripción a este libro, son los siguientes 3030-5357 y 3030-5358. Ahí están los números telefónicos en la invitación. Gracias por las llamadas que se han registrado hasta el momento. Mire, ya se emitieron varias recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para algunas dependencias. El reporte nos los tiene Luyanis Salazar. ¿Qué tal, Carlos? Así es, como bien lo menciona, son cuatro las recomendaciones que este día emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dos de estas, Carlos, van dirigidas a la Fiscalía del Estado por casos de tortura, también por el trato digno y la legalidad y la seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública. En este sentido, el ombudsman jalisciense Felipe Jesús Álvarez Ibrahim comentaba que ante esto ya se trabaja en capacitaciones con personal de la Fiscalía, incluso ya una vez que tomó posición el nuevo fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, pues se ha tenido varias reuniones para disminuir la incidencia de casos como este. Se ha llegado a un acuerdo y en los próximos días se firmará un convenio para que se dé capacitación total a todos y cada uno de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía General del Estado, tanto personal administrativo como personal operativo. Esto para que en todo el proceso de una persona, pues sepan cómo se debe aplicar la ley, cómo se debe tratar a las personas sin violar a los derechos humanos. Y es que el ombudsman jalisciense, pues decía que el 50% de las violaciones a los derechos humanos se cometen por la ignorancia precisamente de estos derechos humanos y que con esta capacitación, pues pretenden incidir en las cifras negativas. Y bueno, que cada vez la ciudadanía vea que está disminuyendo este tipo de malas prácticas. En lo que va de este 2015 se han emitido 11 recomendaciones a la Fiscalía y solo dos de estas han sido en el caso específico por tortura. En 2014, te comparto algunas cifras, fueron seis recomendaciones por esta situación y en 2013 fueron tres. Entonces vemos que las cifras pues están aún a la baja. Vamos a tener ya pasado el primer semestre del año y esperemos que con esta capacitación pues se pueda ver reflejado en las cifras, Carlos. Luyani, muchas gracias por tu reporte y por darle seguimiento a estas recomendaciones. Y ven penas alternativas como solución a sobrepoblación carcelaria y es que Jalisco está en los primeros cinco lugares a nivel nacional. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, no es ajeno a la problemática de sobrepoblación y costo del mantenimiento de los presos que se acentuó con las estrategias de combate a la delincuencia organizada. Se pronunció a favor de las penas alternativas. Todo el proceso que ha venido viviendo el país en los últimos años ha llevado que los centros de reclusión, además de tener sobrepoblación, pues obviamente vayan aumentando los gastos y los costos que tienen los gobiernos. Lo que nosotros estamos haciendo en lo particular es trabajar con organizaciones y con las propias autoridades de los reclusorios para ir despresurizando las prisiones con aquellas personas que pueden tener alguna pena alternativa o en un momento dado sea algún tema procesal el que los mantenga ahí. El sistema penitenciario federal gasta menos en cada reo, 140 pesos diarios. En los 17 centros federales de readaptación social habitan 24.974 reos de alta peligrosidad. El gasto es en alimentos, mantenimiento de inmuebles, materiales para las actividades laborales, programas culturales, deportivos, psicológicos, médicos, educativos y salario de custodios. La inversión en la reinserción de cada delincuente de la orden federal es mayor al que realizó la UNAM por cada bachiller que osciló diariamente en 2014 en 115 pesos. Según la información que el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social proporcionó al Centro Internacional de Estudios de Prisiones y CPS por sus siglas en inglés, México tuvo un promedio de 255.638 presos en 2014. Esto representa que por cada 100.000 habitantes, 214 estaban en cautiverio. Si el balance manutención de reos y educación es negativo, el panorama es menos halagador en el tema de saturación penitenciaria. Con el 180% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en ese rubro, después del Estado de México con 257%, Nayarit con 240% y Morelos con 220%. Donde debería haber 10 personas hay 18 y eso es solo un promedio porque los injures o centros penitenciarios regionales tienen alrededor del 60% o 70% de ocupación, pero el centro de Puente Grande para ya sentenciados está al 320% de su capacidad. En cuanto a mayor número de presos, el primer lugar a nivel nacional es el Distrito Federal con 38.000 reos, le sigue el Estado de México con 25.000 y Jalisco con cerca de 18.000. La cárcel no debe de ser siempre el castigo para los delincuentes, opina el académico del ITESO. En Jalisco lamentablemente somos líderes en prisión preventiva. De cada cinco internos en Jalisco, tres se presumen inocentes ante la Constitución, pero en la práctica duermen en la cárcel, es decir, se les trata como si ya fueran culpables. Abusamos de la prisión preventiva. El 70% de los que están en prisión preventiva en Jalisco están por el delito de robo y la mitad de ellos robaron sin violencia menos de 2.000 pesos. Cepeda Lecuona espera que se hagan adecuaciones en política criminal como la suspensión del proceso penal a prueba. El acusado enfrentaría su proceso en libertad, pero con algunas obligaciones como acreditar un empleo, acudir a una clínica de desintoxicación en caso de ser necesario y reportar sus avances periódicamente al juez. Esto despresurizará las cárceles y el dinero se destinará a la educación y no a los presos. Las imágenes son de Ariadna Quesada, edición Antonio Novo. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Nombran a Olga Navarro Benavides como nueva consejera del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. La información se la presento a continuación en las breves legislativas. La Policía Vial vuelve a manos de la Secretaría de Movilidad. El Congreso del Estado ya aprobó una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para que los agentes de tránsito sean desincorporados de la Fiscalía General del Estado. Esta modificación permitirá una Policía Vial especializada y más eficiente, consideraron diputados. Olga Navarro Benavides es la nueva consejera del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. El Pleno del Congreso del Estado le tomó protesta en sesión ordinaria. Sustituye a Vicente Viveros Reyes, que se incorporó a un cargo nacional. Yo creo que son varios. El primero será, una vez que se dé estas reformas, armonizar todos los procesos, porque vienen cambios importantes. Se amplía el catálogo de sujetos obligados, tendremos que acercarnos a esos nuevos sujetos obligados. Por ejemplo, la publicación de información todavía que es deficiente, pues mejorarla, tener una información más atractiva para la gente que le pueda entender, que le funcione realmente para su toma de decisiones. La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado desechó un paquete de solicitudes de juicios políticos, ya que luego de un análisis por parte del órgano técnico de esa instancia, se determinó que no había elementos suficientes para iniciar esos procesos, pues la mayoría de las denuncias carecían de pruebas. Juan Pablo Álvarez Ríos es el nuevo director jurídico del Congreso del Estado. Los diputados aprobaron su nombramiento en sesión ordinaria y le tomaron protesta. Sustituye a Alejandro Madrigal, quien fue destituido hace algunos días. C7 Noticias La Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado a la población en general ante el incremento de casos de chingungunya. Esta información se la voy a presentar un poco más adelante. Noticias al momento Muchas gracias a todos ustedes quienes están comunicando para participar en la rifa de este texto. Recordarles la invitación que se sigan comunicando para participar en la rifa de este libro. Los teléfonos aquí en el estudio 3030-5357, 3030-5358. El título Nuevas Voces de la Dramaturgia Jaliciense. Hoy estamos recibiendo sus llamadas, el nombre lo registramos y el próximo viernes diremos el nombre de la afortunada o del afortunado en llevarse este libro. Los teléfonos 3030-5357 y 3030-5358. Y mire, los órganos que son donados por un acto de humanidad son distribuidos en el hospital donde se realizó el procedimiento. Jalisco ocupa el primer lugar en el país en donación y trasplantes de órganos y tejidos. En el estado se realizan tres trasplantes diarios, bajo la supervisión de la Comisión de Vigilancia y Trasabilidad, con base a un manual estatal de procedimientos, informó el secretario técnico del Consejo Estatal de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, Raimundo Hernández Hernández. Dijo que los órganos se distribuyen conforme al protocolo establecido. Si la donación se lleva a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara, los órganos benefician a los primeros receptores de la lista de espera de ese hospital. Si no existiera en ese hospital, ya existe una ruta de distribución que siempre se hace de la misma forma. Primeramente, se busca receptor en pediatría del IMSS, segundo en el Issste, tercero en centro médico adulto y si no hay en estos hospitales, seguimos a la lista de hospitales particulares. Si no existiera receptor en los hospitales particulares, se da aviso al Centro Nacional de Trasplantes para buscar receptores en otros estados. Indicó que al celebrar este 4 de agosto el Día Estatal de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, se realizará durante este mes diferentes actividades, como la firma del Convenio Hospital Donante Jalisco, la entrega de reconocimientos a familias benefactoras de la sociedad, así como las jornadas de capacitación a estudiantes de la Universidad de Guadalajara dentro de la campaña Mi Corazón es tu Corazón. Actualmente hay 5.134 personas en lista de espera de un órgano. Las personas que necesitan un riñón encabezan la lista con 3.109. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y en más información de salud, se llevará a cabo la Semana de la Sensibilización del Cáncer Cervico-Uterino. Los detalles nos los trae a través de la línea telefónica Luiana Salazar. Luiana, adelante, te escuchamos. Así es, Carlos. La importancia de esta prevención, esta concientización es que el cáncer de cuello uterino constituye la segunda causa de muerte por neoplasias o tumores malignos en mujeres de 25 a 65 años de edad. Y a pesar de que este cáncer es totalmente prevenible, aún hay 4.000 muertes anuales, a diferencia del cáncer de mama. Bueno, este avanza muy rápido y en el caso del cáncer cerebro-uterino, si se detecta a tiempo, puede ser totalmente reversible. Y en este sentido, pues la Secretaría de Salud Jalisco iniciará una campaña desde 10 al 16 de agosto, en donde se realizarán diversas pruebas, entre ellas Papa Nicolau, para todas las mujeres que estén en este rango de edad que te comentaba, de 25 a 65 años de edad. El examen será totalmente gratuito y solo tienen que presentarse en alguna de las clínicas en las siete regiones sanitarias que hay al interior del estado, más las de la zona metropolitana, así como el Hospital de la Mujer y la Maternidad Esperanza López Mateos. En total se estima que se harán alrededor de 6.000 exámenes totalmente gratuitos y la invitación de la Secretaría de Salud. Es bueno que las mujeres eliminen el pudor que puedan tener al ser examinadas, pero que sí, pues procuren su salud para evitar una muerte más. Es la información, Carlos. ¿De cuándo a cuándo se va a realizar esta semana? Es del 16 al... del 10, perdón, al 16 de agosto. Muy bien, ahí lo tiene para que lo considere. En más información, se prevé incremento de casos de chingungunya en Jalisco. Preven que en dos semanas se incrementen en un 50% los casos de chingungunya en Jalisco, debido a la movilidad de personas durante este periodo vacacional y porque la gente visita estados como Colima y Nayarit, que presentan cientos de infectados, advierte el secretario de Salud en la entidad, Jaime Agustín González Álvarez. Los del estado son 14 y son 38 los importados de otros estados, pero aquí llama mucho la atención que en otros estados ya se pueden contar por miles. Entonces, es una enfermedad muy seria, es una enfermedad sumamente incapacitante, dolorosa, febril y creemos nosotros que hay que darle la batalla de frente. Señaló que si las personas presentan fiebre de más de 38 grados y fuertes dolores en articulaciones, debe notificarlo a las líneas telefónicas que la Secretaría de Salud habilitó por regiones sanitarias para que los ciudadanos afectados sean revisados por personal especializado a fin de determinar si padecen la enfermedad. Las líneas telefónicas son las siguientes. En Guadalajara, 3030-6611. En Zapopan, 1204-3261. En Tlaquepaque, 3030-5625. Y en Tonalá podrá comunicarse al 3318-694087. En lo que va del año suman 52 casos de chingungunya, 14 contagiados en la entidad y 38 enfermos contrajeron el padecimiento en otros estados. Con información de María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Ahora vámonos rápidamente a conocer la información deportiva. Deportes Autoridades del Parque Metropolitano de Guadalajara preparan la inauguración de la primera etapa de una planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de Ciudad Granja. La planta tendrá una capacidad para tratar de 10 a 12 litros por segundo. El agua ya tratada será enviada durante el día a pequeños lagos dentro del parque para ser utilizada como agua de riego por la noche, aseguró su director Manuel Corona. Con esta administración encontramos que este era un parque seco. Uno de los grandes problemas de este parque era la falta de agua. Hoy, a dos años y medio de distancia de la administración del maestro Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, tenemos ya una planta de tratamiento. Con esta primera etapa de la planta de tratamiento, se espera que el 30% de las áreas verdes del parque metropolitano sean regadas con el agua tratada y se pretende que en los dos próximos años haya dos plantas de tratamiento más, lo que garantizaría el riego al 100% del parque metropolitano con agua tratada. Todo listo para que el próximo 16 de agosto se lleve a cabo la 12ª edición 10K de la carrera de bomberos comandante Marco Aurelio Nájar, con la que los traga humos festejarán su día. El evento es apoyado por el CODE Jalisco y Comú de Guadalajara, informó su director Marcos Esquivel. Sí, bueno, aquí se está haciendo una invitación a todas las dependencias que sean más o menos del rubro de protección y seguridad, entonces digo, en este caso se están invitando diferentes dependencias, en la cual pues bueno, yo creo que debemos de apoyar a esta noble causa que son bomberos. La salida y meta será la base 1 de bomberos de Guadalajara de calzada del campesino. En las ramas varonil y femenil, las categorías participantes son bomberos en activo, 18 a 35 años, 36 a 49 años, 50 años y en la categoría libre invitados participan todas las dependencias dedicadas al servicio de la emergencia con credencial oficial vigente. Los niños y adolescentes que asisten a cursos de verano del Dare Comú de Tlaquepaque interrumpieron sus actividades recreativas y deportivas para recibir la visita de la Policía Federal y de sus perros policías. Estos últimos mostraron sus habilidades de búsqueda y labores de vigilancia. La coordinadora del grupo Dare, Jessica Ramírez, comentó. Pues la verdad, mucho beneficio, aparte de que toman su tiempo libre y lo aprovechan, es importante que ellos conozcan todos estos tipos de actividades que realiza la policía para que ellos vean la labor que nosotros realizamos. El director del Comú de Tlaquepaque, Juan David Tomás, aseguró que los cursos con el programa Dare, tienen éxito y la actividad con la Policía Federal reafirma en los niños el concepto de seguridad y confianza con las autoridades policiacas. Sí, así es, así es, eso es para que los niños vean cómo todas las divisiones de policía trabajan en conjunto, porque lo principal es que se les brinde a los ciudadanos protección, seguridad y sobre todo que la gente vea que se están haciendo cambios, se están haciendo de manera progresiva y qué mejor con este tipo de exhibiciones y que los niños vean que los animales también pueden ser de gran utilidad. Habrá nueva ruta para la edición 31 del Maratón Internacional de Guadalajara. El equipo de agrimensores certificados por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia realizó el registro exacto del recorrido de los 42 kilómetros 195 metros. En esta nueva ruta, la salida y meta estarán en Lerdo de Tejada, esquina con Chapultepec, saliendo hacia Avenida México, vuelta a la izquierda hasta llegar a Francisco Javier Gamboa y tomar de nueva cuenta a la izquierda para incorporarse a Mariano Otero, seguir por Avenida Patria hasta su cruce con Avenida de la Presa para continuar por Fidel Velásquez, monte la luna junto al Estadio Jalisco hasta llegar a Juan de Dios Robledo y Neopaz hasta llegar a la calzada olímpica y seguir por González Gallo, tomar 16 de septiembre hasta Agustín Yañez para seguir por la calle Progreso, Francia y entrar nuevamente a Chapultepec. Marcos Esquivel dijo que la medición hecha a esta nueva ruta arrojó la precisión de los kilómetros que conforman el maratón.